Luego de vencer a los combatientes en competencia, los guerreros se ganaron el beneficio de escoger entre Arián o Mario, quien quedó sorprendido tras ser escogido por sus compañeros. Tras ponerse de acuerdo entre todos los guerreros, incluida Joana Sanmiguel, el encargado de dar a conocer a quien querían en su equipo fue Patricio Parodi, que hizo un comparativo entre Arián y Mario. Sabemos que Mario es combatiente, pero desde que lo pasaron al equipo dio la talla y se rajó. Aprendió mucho con nosotros y nosotros aprendimos de él, tanto así que en el circuito dio un gran desempeño y por un tema de suerte le jugó en contra. Vamos a decidir por esta persona que le sumará mucho al equipo. Vamos a quedarnos con Mario y Rivarren, dijo Patricio. Este anuncio tomó por sorpresa a Mario, quien no esperaba que fuera a ser escogido por los guerreros. Sin embargo, el IRI quiso dejar bien en claro que combate siempre estará en su corazón, pero aseguró que dará su mejor versión con los guerreros para llegar a la final y demostrar de qué está hecho.